¡Somos Co-Mandote! Hoy te enseño cómo ganarte más de 100 soles, 60% de descuento en pedidos ya semanales y además vas a ganar el 1% de cada compra que realices. Todo esto gracias a la tarjeta de crédito I.O. Así que mira el video hasta el final para que te enteres de cómo ganarte cada promoción y ten en cuenta que es por tiempo limitado. Y para empezar, la tarjeta de crédito I.O. es un producto del BCP que funciona completamente online desde su aplicación pero que la puedes utilizar en tiendas físicas u online. No tiene cobro de membresía anual pero sí hay que pagar un seguro de desgrabamen que es del 0.25% del consumo que hayas realizado en ese mes. Y lo mejor es que puedes cancelarlo cuando tú quieras. Entonces, para ganarnos el bono de bienvenida, tenemos que obtener la tarjeta de crédito que lo podemos hacer desde la página web I.O.P. Y tenemos que descargar la aplicación. Completas la información que te piden. En minutos te la aprueban y ya la puedes utilizar. Si es que tienes dudas de cómo hacerlo, aquí arriba hice un video donde te lo enseño paso a paso. Y es importante, una vez que te lo aprueben, que te vayas a la opción de chat. Aquí tienes que indicar los nombres y DNI de la persona que te ha referido o te ha invitado. Te agradecería que utilices mis datos que te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video o también en el primer comentario. El bono de referidos. Por cada amigo o familiar que ayudes a obtener su tarjeta de crédito I.O. Vas a ganar 20 soles por cada uno y ellos también van a ganar 20 soles. Pero recuerda que en chat ellos deben colocar tus nombres y DNI indicando que eres tú quien los ha referido. Descuentos en pedidos ya. Vas a ganar 60% de descuento válido solamente de sábado a domingo en la aplicación de pedidos ya en la sección de restaurantes. Y utilizando como medio de pago la tarjeta de crédito I.O. Y también vas a tener otro descuento del 45% válido de lunes a viernes con las mismas condiciones. Ambos descuentos solo se pueden utilizar una vez por cada cuenta de pedidos ya. Es decir que desde otra cuenta de pedidos ya agregando tu tarjeta de crédito I.O. Como medio de pago vas a volver a tener ambos descuentos. Cashback se te va a devolver el 1% de cada compra que realices en tiendas físicas u online.